¡Suscríbete al canal! Hay que ser responsable con la niña. Ya salió el ADN. Oye, ¿y quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? ¿Está viva? ¿Está muerta? ¿Quién es o no existe? ¿A poco fue como...? No, no, ya dijo la niña, una vez que se volteó, le dijo, a ver, si mi mamá me dijo que no me iba a dejar contigo, ¿va a regresar? ¿Quiere negocio la señora? Es hermosa la mamá, pero no va a decir nada porque me corren. Bueno, pues vamos a ver entonces. Papá, a toda madre, ¿cómo decimos, brother? ¡Corre, viejo! ¡Hola, papi! ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, ¿por qué me abrazas así como si fueras perro labrador? Teperoso de que puedan imputarle nuevos cargos y seguro ventura alias Blanca Nieves salir del país con rumbo desconocido. No sé. ¿Será? ¿Qué haces tú? Con el capital que usted aporte, estoy seguro que podemos convertir a Logatoys en la empresa líder del sector juguetero en Latinoamérica. Perdón, pero no le sigo. ¿Por qué hablo en plural? ¿Podemos convertirlo? Sí, sí, usted y yo. No, 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 aquí hay un malentendido. Yo no quiero ser su socio. Mi intención es comprar su fábrica. Yo quiero Logatoys solo para mí. No, 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 no Gracias.